He cometido errores He olido mierda como flores Me he bañado en el lodo con los cerdos He bebido hasta caer E inhalado hasta tener poder Sí, 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 hasta tener poder Qué dulce y confortante es el aroma de tu piel No me arrepiento de ser el aquel De tantas y de tantas, todas el recuerdo fue Sí, 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 el recuerdo fue Sí, 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 el recuerdo fue Me miro al espejo y el reflejo es un espectro Si la luz de mi alma se apagó A mi rostro lo cubre un bulto de papel Por si te lo preguntas, mi sonrisa está al revés Por si te lo preguntas, mi sonrisa está al revés Y llorando en mi tumba ninguna De compañera solo tengo a la luna Mis restos guardan un mal en el mar No me arrepiento, mi corazón aún puede aullar No me arrepiento, mi corazón aún puede aullar Qué dulce y confortante es el aroma de tu piel No me arrepiento, mi corazón aún puede aullar No me arrepiento de ser el aquel De tantas y de tantas, todas el recuerdo fue Sí, 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 el recuerdo fue Sí, 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 el recuerdo fue Sí, 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 el recuerdo fue No me arrepiento, mi corazón aún puede aullar 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 Gracias por ver el video.